Hola amigos de Mediotiempo, los saludamos con muchísimo gusto de aquí, de otra de las áreas, en esto que se llama la experiencia de la NFL, en donde muchos fans vienen a convivir y a pasar un rato bastante agradable. El día de hoy la tan esperada conferencia de prensa de Roger Goodell, en la que como buen comisionado, le dio la vuelta a muchas preguntas, simple y sencillamente sabe que fue una temporada muy tormentosa y no tiene mucho que decir, más que seguirá trabajando para solucionar todos esos problemas. La pregunta obligada, ¿cuándo regresará un partido de la NFL a México? Y Goodell dijo que sabe que hay una gran afición en México de la NFL y que está esperando el momento y el lugar adecuado para que se logre. Minutos antes de eso se presentaron los dos coaches, Bill Belichick y Pete Carroll, ¿qué pudimos rescatar de lo que nos ofrecieron? Pues los dos llegaron muy tranquilos, fieles a su estilo, Bill Belichick un poco más serio, Pete Carroll más suelto, ellos no evitaron preguntas, por ejemplo, este Pete Carroll le habló sobre lo que Bill Belichick ha logrado hacer con su equipo, que es hacerlo ganador durante mucho tiempo, mientras que Belichick elogió la competitividad que Carroll le ha impreso en sus jugadores, que lo dan todo durante los 60 minutos, no dan ningún balón por perdido, y entonces se verá un gran juego este domingo aquí en Glendale, Arizona, ¿no? Así es, mañana prácticamente no hay mucha acción, simple y sencillamente se harán los anuncios de los premios de los jugadores más valiosos, para mí va a ser Rodgers, me parece que tú piensas que J.J. Watt podría ser nominado como el jugador más valioso. Es que no hay ningún jugador como él en toda la liga, ¿no? Hace de todo, hace cachapaces, hace capturas de coreback, recupera balones sueltos, regresa a intercepciones, pero al final y al cabo esta es una liga donde se premia el juego ofensivo, y se lo darán a un jugador que juega en la ofensiva, que como tú dices puede ser Aaron Rodgers. De acuerdo, pues prácticamente son dos días lo que nos separan para saber quién será el próximo campeón de la NFL. Desde Phoenix, Arizona, con imágenes de Ramsés Barona, Juan Pablo Gannem y Yoshua Maya, en línea con Mediotiempo.com.